Este video es presentado por Power Jump Trampoline Park. Todos conocemos a una persona que siempre trae chicle. Y uno de los problemas de contaminación más fuertes en el mundo tiene que ver con ellos, porque la mayoría de las personas tiran los chicles en la calle o los pegan debajo de la mesa. Por esto, una diseñadora fundó una empresa que tiene como objetivo limpiar las calles, utilizando chicles para sustituir al plástico, procesándolos para sacar distintos compuestos que le ayudan a crear productos. Esta mujer ideó un bote especial para que tires el chicle. Y así crear lápices, termos, toppers, entre otras cosas que puedes adquirir en su sitio oficial. Lo difícil está en ser lo suficientemente pacientes para encontrar un botecito y depositar ahí nuestro chicle. Etiqueta a esa persona que siempre trae chicle y lo deja donde sea. No me etiqueten a mí. Malditos.